hola soy el profesor reyner nuevamente nos encontramos acá en youtube hoy vamos a darle mantenimiento a una parte del torno que es muy importante y que sirve para hacer trabajo de roscado en la actualidad es poco utilizado porque ya hay equipos más actualizados más modernos y prácticamente casi no se usa este es el dial selector lo vamos a quitar para darle un mantenimiento una limpieza a sus estrellas y posteriormente estaremos haciendo algunos ejemplos de cómo usar o cómo aplicarlo esto en la realidad ya trabajando en el torno entonces vamos a proceder a quitarlo lo vamos a lavar con dice lo vamos a limpiar y lo vamos a montar para que posteriormente podamos hacer alguna especie de trabajo en internet busque el catálogo de la máquina y por ahí lo tengo y y bueno bajé lo o imprimir lo más importante en este caso vamos a hablar del día el selector para enganche de rosca y aquí tenemos dos cosas importantes aquí tenemos las dos tablas que traen aquí tenemos la imagen real bien una tabla para milímetros en donde nosotros vamos a poder ver acá el paso aquí el número de estrella y aquí el número del selector en donde nosotros podemos engancharlo para lograr ese paso aquí tenemos también la tabla en milímetros y perdón en pulgada perdón en pulgada tiene razón un milímetro y el otro en pulgada entonces aquí tenemos un esquema un dibujo por ahí lo vamos a dejar no sé sin instagram o en twitter voy a dejar una foto de esto que es importante entonces tenemos dos tablas en milímetros y en pulgada este el tornillo que sujeta al indicador una carcasa y lo más importante bueno no todo es importante verdad todo es importante pero dentro de los aspectos más importantes son la cantidad de estrellas este traen cinco estrellas en este caso una estrella este es para es de 22 dientes otra vez de 20 dientes y tenemos una que es de 18 dientes y otra estrella que 17 dientes un espaciador que este es el que nos va a permitir separar del que está engranando en el momento que estemos utilizando y un último que es de 14 dientes y esta tuerca que es la que lo sujeta a él entonces como podemos observar aquí tenemos también verdad el buje el ping el pasador aquí tenemos la tabla como les había dicho anteriormente vamos a buscar la manera la manera en cómo hacer algunos ejercicios está bien en milímetros como podemos observar este es el paso este de aquí es el número de estrella que vamos a utilizar y estos últimos números son los del dial selector que yo puedo enganchar no sé si en determinado momento hemos explicado de que este método de rosca cordial selector de enganche es un método antiguo que se utilizaba para cuando los tornos no tenían contramarcha y así poder desengancharlo sin perder el paso entonces estén a ver verdad aquí tenemos la tuerca que miramos en el diagrama de mantenimiento vamos a lavarla después del recipiente tenemos la estrella esta estrella es la que va a estar engranando con el husillo el husillo de rosca y esta de acá que son las que no se van a estar ocupando por lo tanto como esta es la que va a estar engranando aquí tenemos un buje que separa en si ésta no están haciendo nada pero ésta sí debe estar trabajando entonces ésta vamos a quitar vamos a observar ahí no sé si en cámara podemos apreciar el número de dientes no sé en dónde lo trae lo debe lo debería traer no lo trae no lo veo por ningún lado vamos a quitar el buje el buje tiene una pequeña chaveta allá adentro que es el que le permite hacer la rotación aquí tenemos una estrella vamos a sacar esta estrella está rebelde no quiere salir pero ya lo logramos sacar vamos a lavarla con diesel y quiero buscarle el número de dientes que no lo veo por ningún lado pero deberían de tener los números de dientes los ve no lo miro vamos a continuar vamos a sacarlas todas tampoco se le ve el número de dientes nos vemos en la imperiosa necesidad de contarlos pero ya les mostré también el que en el catálogo de máquina viene esa es definido el número de dientes como está la de fabricado según el la marca del fabricante del torno estos son tornos harrison hay unos tornos pinacho que también nos traen hay muchos modelos de tornos que traen este mecanismo todavía y aquí pues que es un aquí no trae nada este de acá este de acá es el selector o el indicador cuando éste está rotando yo voy a ver en qué agujero de estos perdón en qué en qué número lo voy a enganchar según la tabla según la tabla por ejemplo si yo quisiera un no sé el paso de 2 milímetros yo debo de elegir el paso de 2 milímetros la de 16 dientes y siempre voy a enganchar en el número 1 o en el número 8 para poder lograr ese paso por ponerle un ejemplo otro ejemplo sería si yo quiero el paso 1,75 debo de buscar la estrella número 14 de 14 dientes y en este caso 1.75 debo de engranar este de acá en el selector cuando esté trabajando debo de engranar ya sea en el 1 o en el 5 ahí siempre debe de caer debo de anclar la palanca cuando él vaya en el 1 o en el 5 para poder lograr el paso de todas maneras nosotros vamos a dar mantenimiento a esto y vamos a después vamos a hacer una vamos a construir unos pasos de ejemplo para que todos ustedes puedan ver ahí todos los que siguen el canal de youtube como este 12 2 2 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.